Para el siguiente video vamos a trabajar sobre el proyecto web que teníamos en Java construido, video que hemos venido trabajando en sesiones pasadas, en donde en la sesión pasada habíamos quedado en el trabajo sobre el controlador de posibles clientes. Si realizamos el controlador rápidamente, estamos entonces separando en el ProcessRequest los botones que se estaban presionando de acuerdo a nuestra interfaz, en el cual habíamos creado el botón de guardar. En el botón de guardar que teníamos, aquí tenemos como tal el método, primero definíamos los modelos con los que intervenía la interfaz de posibles clientes, teníamos entonces la validación de que los parámetros que estuviéramos enviando desde el JCP efectivamente se estuvieran recibiendo en el controlador y lo estábamos asignando a cada una de las propiedades del objeto posibles clientes que hace relación a este controlador. Posterior a eso, estamos entonces asignando los modelos de la lista desplegables de los posibles clientes con su respectivo código y descripción igualmente con el modelo de sector y las demás propiedades que lo componían calificación, otra lista desplegable teníamos por acá entonces la asignación de una propiedad cuando era un checkbox y la información la estamos guardando en una variable de sesión la variable de sesión que se encarga de almacenar se encarga de almacenar una lista de objetos que contiene ¿qué? modelos u objetos de posibles clientes validábamos que la sesión si existía cargaba los datos previos y seguía trabajando y acumulando la información que tenía en sesión realizamos entonces acá el código el cálculo del código como tal que iba de acuerdo a la cantidad de objetos que se iban almacenando en la lista con el punto size agregábamos por acá abajo el objeto que estábamos asignando con las propiedades a esa lista lo guardábamos en sesión y enviábamos hacia el JSP posibles clientes dos tipos de parámetros que eran mensaje y tipo para mostrarlo por el suite adver listo, todo lo que habíamos trabajado había sido netamente en el controlador no habíamos tocado todavía nada en la parte de interfaz que es la que se encarga de recibir la información que vamos a trabajar entonces ¿cuál es la idea? que una vez almacenada la información en una lista de objetos esa lista de objetos que es la que estamos guardando por acá la podamos enviar hacia el JSP podamos recorrer la lista de objetos y visualizarla a manera de consulta en el JSP listo para ello entonces nos vamos a dirigir hacia el JSP vamos a ir después de la etiqueta body y vamos a implementar entonces nuestro primer scriptlet listo dentro de este primer scriptlet vamos a declarar entonces la variable list vamos a declarar aquí que esta es una lista que va a almacenar modelos de posibles clientes vamos a colocar el nombre de este objeto posibles clientes y le decimos que esto es igual a new array list de modelos posibles clientes paréntesis y punto y coma esto nos va a sacar un error porque tanto la lista utiliza este namespace o este espacio de nombres para poder implementar dicho objeto entonces implementamos este que dice java.util.list vemos que entonces lista nos deja de sacar error y realizamos exactamente la misma tarea pero con java.util.arraylist listo ya no tenemos error por acá listo cual es la ventaja de utilizar una variable de sesión la variable de sesión es un espacio reservado durante la ejecución del aplicativo y que es una variable que está disponible para todo el aplicativo es decir desde cualquier formulario puedo acceder a ella entonces lo primero que tenemos que hacer es validar la variable que se llama como sesión es esta que tenemos acá http sesión si sesión punto get attribute listo vamos a ver como le pusimos en nuestro controlador a la variable de sesión aquí estamos declarándola dice set attribute entonces recordemos que el método set nos sirve para asignar entonces este es el nombre con el que yo voy a poder obtener la variable de sesión y este es el valor que estoy almacenando en ella entonces primero valido que esta variable de sesión sea diferente de nulo es decir que esa variable exista como tal dentro del proyecto si existe le vamos a decir que la lista de objetos que acabamos de definir es igual a lo que está almacenando esta variable de sesión que en teoría deberían ser todos los objetos que vamos agregando ¿por qué nos va a sacar un error? recordemos que lo que él almacena una variable de sesión automáticamente él no sabe qué tipo de datos estoy guardando en esa variable por lo que le tengo que decir acá que este tipo de objeto que es una lista de modelos de cliente de posibles clientes es la información que contiene esa variable de sesión entonces realizamos un casteo ¿listo? a esto se le llama casting para darle un atributo un tipo de dato no más vale un tipo de dato a la variable de sesión ¿listo? aquí arriba estamos validando existencia de la variable de sesión ¿listo? posterior a esto ¿qué vamos a hacer? vamos a realizar por aquí un if y vamos a generar otra zona scriptlet recordemos que por jsp yo puedo tener cuantos scriptlets necesiten vamos a validar aquí el envío de uno de los parámetros request.get parameter get attribute get attribute este de acá listo ¿cuáles son los parámetros que estamos enviando desde el controlador al jsp? tenemos aquí mensaje entonces si mensaje es diferente de nulo ¿cuál es el segundo parámetro que estamos enviando? se llama tipo ¿listo? entonces si tipo es diferente de nulo entonces por acá después en el otro scriptlet cerramos el if ¿listo? ¿por qué? porque entre scriptlet y scriptlet voy a poner código html entonces no lo puedo poner como tal dentro del scriptlet puesto que es código ya va embebido no recibe html dentro del scriptlet ¿listo? entonces ¿qué le vamos a decir acá? vamos a crear dos etiquetas tipo input tipo test vamos a decirle por acá que van a estar ocultas que se va a llamar entonces ponemos por aquí en ID txt mensaje ¿listo? aquí lo tenemos vamos a poner por acá a colocar el value entonces vamos a poner código scriptlet dentro de un control html entonces cuando es dentro de un control html debe tener este igual si no nos va a sacar error y aquí le vamos a decir que vamos a asignar lo que viene en el mensaje después de esto cerramos la etiqueta copiamos y pegamos y le cambiamos el nombre al ID que se llame txt tipo y acá cambiamos a txt ¿listo? posterior a esto que vamos a hacer vamos a generar una un bloque script ¿listo? y dentro del script vamos a poner lo siguiente vamos a poner var mensaje igual a document punto get element by id y le ponemos acá entonces txt mensaje le estamos diciendo que vamos a obtener vamos a buscar obtener un elemento por id ¿cuál id? este que hemos definido acá punto valvent var tipo document punto get element by id el segundo se llama txt tipo punto valvent y definimos por acá el sual que es el que me permite mostrar a través del suite alert que son esas dos sentencias que tengo acá tanto el ss como el javascript le decimos sual de primero que recibe el encabezado entonces el encabezado es mensaje luego luego le vamos a enviar el contenido el cuerpo y el tipo si es uses si es un error listo esto por este lado entonces vamos a probar hasta aquí como nos va quedando el jsp hasta el momento todavía no hemos representado o hemos recorrido la lista de objetos hasta el momento todavía no lo hemos hecho listo que vamos a verificar que se esté guardando la información que estemos enviando los parámetros al jsp y que se esté mostrando efectivamente el suite alert entonces esperamos como tal por acá que ejecute listo vamos a compilarlo limpiamos pausamos un momento aquí listo limpiamos y compilamos esto muchas veces hay que hacer esto porque si tenemos otro proyecto abierto o hemos realizado algún cambio que no lo ha tomado todavía nos va a sacar el error vemos que ya está sin problema run file y vamos a ver entonces como se ejecuta nuestro jsp listo esperamos un momento que acabe de ejecutar listo ya tenemos por acá nuestro formulario vamos a verlo tenemos entonces posibles clientes todos los datos empresa nombre pedido listo vamos a poner por acá primero datos de ensayo ahorita llenamos como tal información ya más certera vamos a hacerlo todos en ninguno cantidad de empleados 1 ingresos anuales 100 pesos calificación seleccionamos por aquí xxx guardar listo entonces por acá nos dice que debe ser válido porque es un tipo email entonces vamos a agregar por acá uno que tenga una estructura de correo entonces copiamos aquí reemplazamos acá vamos a guardar listo entonces vemos que nuestro código nuestro code behind ha quedado bien y que se está mostrando el mensaje que estamos enviando desde donde desde el controlador entonces aquí estamos bien listo vamos a ir entonces a la última parte del documento vamos a buscar la última fila la última fila es esta de aquí entonces para ello vamos a crear otra fila recordemos como se crea primero debo definir entonces una nueva fila con el class form growth listo lo ponemos por acá el comentario esto es una fila después debo agregar otro div con el class form growth listo y luego entonces llaman las columnas correspondientes entonces voy a copiar por aquí este comentario voy a ponerlo acá y vamos a poner aquí una columna para colocar una columna defino entonces un div listo recordemos que bootstrap divide entonces en 12 columnas si yo quiero que esta columna ocupe el 100% de mi formulario defino un call2 listo sobre este call2 es que vamos a trabajar vamos a definir entonces una etiqueta html table con el atributo class table esto vamos por aquí esto es como tal de bootstrap y table bordered esto vamos por acá table y vamos a poner y vamos a poner por aquí info esto vamos a ver vamos a definir entonces por acá una fila recordemos que tr es para filas entonces vamos a poner aquí el comentario listo fila y dentro de esta fila vamos a definir columnas y como se definen las columnas de la siguiente manera pd entonces vamos a poner los encabezados tenemos empresa nombre apellidos título entonces vamos a colocar eso mismo vamos a copiar primero opa vamos a copiar lo diferente este es listo vamos aquí entonces con empresa nombre apellidos titulo correo electrónico teléfono fax y móvil tenemos sitio web fuente posible cliente listo en vista de que vamos a necesitar más tds voy a copiarlo de una vez estado posible cliente sector listo esto lo podemos copiar de una vez para no tener que ir repitiendo tanto cantidad de empleados ingresos anuales calificación no participación id skype esto y fueron casi que exactas las columnas que teníamos twitter y por último el correo electrónico secundario entonces correo electrónico secundario listo vamos entonces a refrescar acá nuestro jsp para ver como se ha actualizado entonces vemos que tenemos por acá una tabla empieza nombre pedido teléfonos fax vamos a quitar entonces esta propiedad de aquí vamos a dejar la tabla primary refrescamos acá tiene que cambiar el color un poco azul oscuro refresquemos listo y ponemos por acá la propiedad table responsive estas son las propiedades que tenemos refrescamos por acá listo vemos entonces que la tabla se ha adaptado y tiene aquí un scroll para yo poder correr sobre ella si quiero cambiar el color de la tabla entonces vamos a ponerle por lo menos table danger acá debe cambiar su color listo vemos que entonces lo pone un poco más claro por la propiedad que tiene el table si queremos ver más propiedades del table vemos entonces que si yo pongo aquí un active tiene que cambiar por acá la información y las demás propiedades que tenemos de la tabla por lo menos una tabla tipo suces va a ser un poco verde listo y la podemos dejar de esta manera si queremos listo en mi caso la voy a dejar sin ningún color que sea totalmente transparente listo aquí tenemos la tabla y no tiene todavía datos porque no hemos guardado toda la información y no hemos recorrido la lista de objetos que está en sesión para ello entonces vamos a crear lo siguiente después de CTR vamos a implementar otro scriptlet entonces ponemos aquí nuestro scriptlet y que vamos a hacer acá vamos a crear lo siguiente vamos a crear un for y h listo entonces tenemos aquí for y elegimos este de acá listo borremos esto listo entonces el for recordemos que es un ciclo que nos permite recorrer una información en este caso vamos a trabajar con una lista de objetos entonces aquí nos dice cuál es el objeto que van a trabajar en nuestro caso el modelo entonces ponemos aquí models puntos ls que posible cliente la variable con la que vamos a trabajar se llama lm lo podemos cambiar por ejemplo a item y acá le decimos cuál es el objeto o la lista de objetos que vamos a enviar ¿cómo se llama la lista? lst posibles clientes ¿de dónde salió ese nombre? de lo que tenemos acá arriba si lo vemos esto es lo que habíamos hecho al principio del video vamos entonces por acá y vamos entonces aquí a abrir un scriptlet y por acá a cerrarlo listo parecido a lo que hicimos con las cajas de texto que teníamos en este if de acá que teníamos un scriptlet y acá cerramos el otro scriptlet esto lo hacemos exactamente lo mismo pero con el for vemos que entonces aquí cierra nuestro for pero ese corchete está dentro de otro scriptlet ¿por qué? porque aquí vamos a poner código html entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a decirle que mientras hayan elementos en la lista vamos a crear más filas ¿correcto? entonces ya sabemos cuántas columnas son copiamos y pegamos solamente que en esta fila ya no vamos a poner esta información sino que lo que está almacenado en la lista de objetos entonces vamos a borrar acá un momento ya quitamos como tal los espacios ¿listo? ¿y qué vamos a poner en cada una de las columnas? vamos a poner la información de cada propiedad del objeto lo que queremos mostrar es decir los campos que atrapamos los vamos a poner en cada una de estas columnas ¿y cómo hacemos eso? pues de la siguiente manera recordamos entonces que todo está almacenado en una lista de objetos que se va a ir recorriendo uno a uno y que están almacenados en item entonces item es el objeto sencillamente si yo pongo aquí item punto esto aquí vamos a hacer lo siguiente escriblet porque es código ya igual listo ahora item punto y por acá vemos que aparecen los métodos get que son para atrapar esa propiedad entonces de acuerdo lo que establecimos por acá el orden arranca con empresa entonces get st empresa listo voy entonces a copiar este de aquí este proceso en todas en todas las columnas para que solamente sea cambiar entonces el método get que sigue por acá nombre apellidos entonces aquí ponemos ítem punto get st nombre por aquí ponemos me salte de igual ya ítem punto get st apellidos a continuación viene título tenemos el correo electrónico el teléfono continuamos entonces con el fax el móvil continuamos entonces con el sitio web pero entonces el sitio web recordemos que es un objeto o un modelo referenciado dentro de otro modelo entonces acá vamos a decirle models punto cls no perdón sitio web es un campo normal entonces ítem punto get sitio web esto es normal el que sigue si es un modelo referenciado dentro de otro modelo fuente posible cliente entonces aquí fuente posible cliente es igual a ítem punto ob entonces aquí get cls por aquí están get ob fuente posible cliente esto que estamos diciendo es que la propiedad que contiene el ítem es igual a lo que obtenga en la propiedad que se llama get un objeto de fuente posible cliente listo valiamos por acá y revisemos lo siguiente new models punto fuente posible cliente listo revisemos un momento porque nos acaba por acá por acá no estamos nada refiriéndonos a ese modelo no que podía ser una de las causas y nos dice que la variable models no se puede implementar acá listo lo que pasa es que nos falta aquí el nombre el nombre del objeto esto es lo que nos falta acá listo entonces estamos diciendo que lo que traiga el ítem eso es un modelo dentro de otro modelo con el método get lo obtengo el método quien fuente posible cliente tenemos que obtener también el de estado de posible cliente que es otra lista desplegable entonces models punto cls estado posible cliente el nombre igual a item punto get posible no si get estado posible cliente tenemos por acá models punto que otra lista desplegable tenemos sector efectivamente es otra objeto sector igual a item punto get obs ls sector y tenemos por acá calificación que es otro de los modelos listo ya tenemos como tal los modelos referenciados acá item punto get obs ls calificación y empezamos a trabajar entonces aquí con ellos le digo que del objeto que seguíamos estábamos en sitio web sigue fuente posible cliente del objeto fuente posible cliente vamos a obtener la propiedad descripción listo el código no porque el código no sabemos a qué valor hacer referencia en la lista desplegable la idea es que mostremos la descripción allí listo vamos entonces por acá sigue entonces estado de posible cliente que es este objeto de aquí punto get st descripción a continuación tenemos el sector entonces ob sls sector punto get st descripción tenemos cantidad de empleados que es decir es una propiedad normal del item que es el modelo de posibles clientes que se llama cantidad de empleados tenemos por acá item punto get ingresos anuales después de ingresos anuales tenemos calificación que es un objeto obtenemos la descripción después de la calificación viene item punto no participación de correo electrónico entonces busquemoslo por acá tenemos sitio web teléfono y nos aparece el de no participación de correo electrónico listo busquemos un momento el modelo este es posibles clientes tenemos por acá las propiedades que dicen por acá tenemos char no participación correo electrónico busquemos entonces el método get y set por aquí está listo vamos a cambiar los nombres por acá este no es i sino get por eso es que no nos aparece acá get ch no participación en correo electrónico listo después de eso sigue el id el skype entonces estableco item punto get st id skype por acá está tenemos a continuación el twitter get st twitter y finalizamos con item punto get st correo electrónico secundario listo ya tenemos la información asignada entonces como él está en un for el for se va a repetir o va a recorrer cuantas veces hayan objetos en la lista y por cada objeto que él encuentre dentro de esa lista de objetos va a crear una fila con columnas que van a contener la información del objeto que está leyendo en ese momento listo vamos a hacer el ensayo refrescamos por acá aquí todavía no ha pasado nada porque no hemos insertado datos vamos entonces a insertar datos por acá empresa nombre tenemos título vacío correo electrónico teléfono fax no móvil tampoco sitio web fuente posible cliente llamarles que desaviso contactado una empresa grande cantidad de empleados 10 ingresos anuales vamos de un millón calificación activo no participación ID del Skype Twitter y el correo electrónico secundario podemos ver como este mismo guardar ok y si vemos en la parte de abajo tenemos la información un pesa un avisado David Santa Fe correo electrónico título no agregamos entonces aquí está vacío fax no pusimos nada móvil sitio web no participación calificación activo que vemos que es este mismo que él nos da por acá en calificación activo empresa grande que es este que tenemos por acá contactado que es este de acá aviso que fue este de acá listo entonces revisemos un momento que pasó con fax y vamos a cambiarle aquí el encabezado para que sepamos cuál es una fila y cuál es el encabezado entonces vamos a agregarle si el table dark listo revisemos un momento listo para atrás listo reflejamos aquí listo entonces bueno aquí nos agregó toda la tabla en oscuro ese es el problema listo dejémosla entonces en suces un momento y esperemos que no nos ponga toda la tabla del mismo color efectivamente listo independientemente de cuál coloquemos nos va a pintar toda la tabla del mismo color listo entonces vamos a dejar por ahora transparente vamos a revisar entonces puntualmente la información con el fax revisemos por acá donde estamos asignando el fax tenemos el sector el estado la fuente el móvil y el fax en ningún momento lo estamos implementando hacemos una búsqueda rápida fax y efectivamente nos lo estamos utilizando entonces se nos olvidó por acá vamos a implementarlo fax está en qué orden teléfono entonces vamos al controlador teléfono por acá esto vemos que aquí está móvil teléfono y móvil y nos saltamos fax entonces pues eso nos mostraba nulo copiamos aquí pegamos acá txt fax txt fax y zst fax listo revisamos aquí y vemos entonces que por acá el fax bueno se puede quedar agregado vacío pero ya no nos muestra el nulo ya quedó configurado esa parte vamos entonces a hacer algo adicional acá en el jsp vamos a ir acá antes de iniciar la tabla en otra fila entonces para ello vamos acá creamos otro otro aquí entonces hasta aquí lo podemos copiar y empezamos por acá a cerrar cerramos el primero cerramos el segundo y cerramos el tercero listo vamos a llegar aquí registros dos puntos y vamos a poner aquí código java para saber cuántos registros se están mostrando entonces invocamos la lista lst posibles clientes punto size para determinar la cantidad de objetos que contiene si registramos acá nos tiene que decir registros cero si lo vemos y vamos a poner entonces esta etiqueta en negrilla lo ponemos aquí lo ponemos dentro de las etiquetas refrescamos aquí y lo dice registros cero listo vamos a hacer entonces algo adicional vamos a buscar por acá vamos a buscar lo siguiente el la parte de los iconos y la parte de los iconos tiene el nombre de lo siguiente este momento no lo tengo presente font-auson entonces ponemos acá font-auson y vamos a buscar por acá unos iconos vamos aquí a iconos vamos a buscar por aquí uno que sea una representación de datos en la que haya como un cuaderno o información esto vamos un poco más listo podemos utilizar este de acá shake square es uno tengámoslo presente shake square o una de estas clipboard list vamos a utilizar esta clipboard list entonces acá implementamos una etiqueta y ponemos aquí class ponemos font-auson entonces fa fa- clipboard list y dijimos que se llamaba clipboard list entonces ponemos aquí fa clipboard list clipboard si es lo único que aparece clipboard vamos a refrescar aquí el jsp listo entonces nos aparece de aquí registros listo ya vimos como tal un mejor diseño aquí tenemos el scroll y la información ya visualizada vamos a repetir aquí entonces información vamos a ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver damos en guardar y nos dice entonces acá abajo registros 1 y aquí vemos entonces la información y lo que no tenemos nada nos aparece en blanco teléfono, fax, móvil la información de las listas desplegables cantidad de empleados skype, twitter y correo electrónico secundario de esta manera leemos en el jsp los datos de un controlador lo que está en una variable de sesión en la cual estamos almacenando una lista de objetos la cual recorremos a través de un for y la representamos en el jsp dentro de una tabla listo ese es como tal todo el ejercicio por ahora que vamos a trabajar en el presente proyecto la idea es que el botón de modificar y cancelar se van a trabajar en la siguiente sesión por ahora que trabajamos el botón de guardar recorremos el objeto asignamos las propiedades lo guardamos en una lista de objetos a su vez en una variable de sesión lo recorremos desde el jsp y tenemos la información y el código ya construido para los siguientes dos botones listo es todo por este video hasta una próxima ocasión recordemos entonces cualquier duda que tengamos u observación por favor la generamos como comentario para dar solución lo más pronto posible listo eso es todo por ahora hasta entonces gracias gracias